Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, yo soy Karen Fernández y estás escuchando Ecos de la Ciencia. Tiene uno de los volcanes que hemos visto más grandes en general que hemos encontrado y es el Monte Olimpo. No queremos problemas y es astronomía, no astrología chicos, astronomía. Así suena padre, geología planetaria. Geología planetaria. Si ustedes van al Cerro de la Estrella, también es producto volcánico y también es un producto volcánico. Si andan por Morelia o andan por esta parte, todos los montañas que ven, amigos, déjenme decirlos, son, fueron volcanes. ¿El volcán? Casi, casi, casi. En el episodio anterior nos quedamos con muchísimas dudas pendientes aún. Una de ellas comentaba Ulises, era sobre los volcanes, esta parte del fuego, la destrucción, etc. Entonces, para no quedarnos con la duda y no dejarlos también a ustedes con la duda, el día de hoy también nos acompaña Darío aquí de Platicando de la Tierra para compartirnos un poquito de este tema. Hola Darío. Hola, hola, ¿cómo están? Excelentísimo, súper listos, súper preparados para todas las preguntitas que aún quedan. Y datos curiosos, eso sí. Así que vamos a comenzar. ¡Wow! Pues bueno, voy a hacerte mi pregunta que no te realicé delante de Dios. Ok. Muchos imaginamos este clásico volcán, ¿no? El bosque, quemando todo, desafortunadamente, en esa parte, ¿no? Pero hay volcanes bajo el agua, bajo el mar. Y, o sea, ahí que sale lava, sale fuego, te apaga, ¿cómo está eso, no? Sí, hay volcanes. Se obsidían de como en Minecraft. Casi, casi. Casi, casi. Sí, hay volcanes submarinos, es como se le conoce, hay volcanes submarinos. No estoy tan familiarizado con ellos, pero lo que sé es que sí se genera material volcánico, o sea, sí sale lava, ¿verdad? Pero obviamente, pues es este choque térmico súper rápido, ¿no? O sea, sale la lava, se enfría y se cristaliza, ¿verdad? O sea, más que cristalizarse, lo que he entendido es que sale la lava, tiene contacto con el agua y se va haciendo como una masa media chiclosona, pero rígida a la vez, ¿sí? Entonces, ya cuando se depositó, ya cuando sale hacia un ladito de la fisura en donde está saliendo, se va depositando, ¿verdad? Y se va quedando ahí y ya ahí tranquilamente se va enfriando, ¿no? Pero aparte, es muy parecido a lo que pasa en la superficie. Sale lava, pero a la vez salen gases. Entonces, también se ve como que estas nubecitas pequeñas, ¿no? En donde va saliendo. Pero sí, sí existen volcanes submarinos y son muy comunes y, de hecho, gracias a tanto los volcanes submarinos como estos márgenes tectónicos que hablábamos hace rato, divergentes, es que tenemos nosotros placas tectónicas y tenemos, pues sí, generalmente placas tectónicas, ya que estos bordes divergentes es en donde se va generando nuevo producto, nuevo piso oceánico y gracias a eso es que tenemos nosotros nuestras placas y podemos nosotros, pues, estar donde estamos, ¿no? Tenemos nuestros continentes. Exactamente, ya estar en nuestros continentes. Y esos nuevos productos que se van generando, pues, son rocas sumamente ultra jóvenes, ¿no? Que ahorita se está generando también, ¿no? Sí, sí, sí. Se genera y me quiero imaginar que también se destruye, ¿no? Por otro lado. Claro. Ahí es cuando ya pasan a los bordes convergentes. Ah, ya. Y un hombre que por ahí, si hay algún geólogo que nos está escuchando, que siempre lo va a soñar, y los que no lo conozcan lo pueden ir a revisar, es el ciclo de Wilson, que es algo muy básico y muy típico, ¿no? Siempre lo vamos a ver. Así es. El ciclo de Wilson, ¿qué dirías que es como la Biblia de los geólogos? Casi, casi, o es algo que tienes que entender mucho en los primeros semestres. Pero sí, el ciclo de Wilson, en general, se resume en eso, ¿no? Un nuevo material que se generó y el antiguo se va destruyendo, ¿no? Ok. Así es. Volcanes submarinos, qué interesante. Están muy, muy chidos. Y pensando justamente en esta parte que comentaba Ulises, ¿no? De los volcanes submarinos y la composición, etcétera. Creo que puede llevar a pensar que haya volcanes extraplanetarios. ¿Los hay? Claro. Extraterrestres. Extraterrestres. No, eso es una rama que... Bueno, hay una rama en la geología que se llama geología planetaria. Este, que es distinta a la astronomía, ¿verdad? No queremos problemas y es astronomía. No astrología, chicos. Astronomía. Así suena padre. Geología planetaria. Geología planetaria. Y está súper genial. O sea, he tenido poca experiencia leyendo artículos de esto, que son a veces súper complicados. Bueno, para mí se me hacen súper complicados. Este, porque utilizan muchas técnicas de imágenes o sensoras, ¿no? Imágenes sensoras y cuestiones por el estilo. Este, pero sí, existen volcanes extraterrestres. Algo que a mí me encanta y que algo que quisiera pronto llegue al canal de Platicando en la Tierra es esta cuestión de lo que está haciendo el robotsito. Ahorita no recuerdo el nombre que está explorando Marte. Este, de la NASA. No recuerdo ahorita el nombre del robotcito. Una disculpa. Este, ahí sí nos pueden ayudar los que nos estén escuchando y que lo dejen en los comentarios. No es el curioso de ti, ¿verdad? Ese era otro. Creo que ese era otro. No recuerdo, no recuerdo la verdad. Ahí sí, de verdad, una disculpa. Un robotcito. Un robotcito geólogo casi, casi. De todo, yo creo. Sí. Este, y es impresionante como, por ejemplo, Marte, que es nuestro planeta más cercano, este, tiene uno de los volcanes que hemos visto más grandes de, en general, que hemos encontrado. Y es el Monte Olimpo. Ay, hasta suena imponente. Sí, sí, sí. Creo que el, creo que por aquí tengo el dato, porque dije, déjeme, déjeme buscarles, porque sí es algo muy... Sí, el Monte Olimpo. El Monte Olimpo es, por ejemplo, es, es uno de los más grandes y tiene una altura aproximada de 23 kilómetros. ¡Oh! 23 kilómetros de altura. ¡Madre mía! Y ya de superficie, este, no quiero dar mal el dato, pero aproximadamente son 280 y tantos mil kilómetros cuadrados de superficie que cubre. O sea, es uno de los volcanes que se, es un volcán tipo escudo, eso es, eso es algo... ¡Uy, corazón tiene tanta área! Ajá, es un volcán tipo escudo y, y se observa de incluso desde, desde el espacio. O sea, es uno de los volcanes que se observa desde el espacio. Entonces, imagínense qué tan grande es esto, este, pues para verse, ¿no? Y justo, eh, ahorita con el, Relevant, creo que se llama Relevant, sí, creo que se llama, creo que así se llamaba. Este, bueno, hay como que, este, hago una de las noticias, eh, cercanas que, o próximas que, que escuché o que vi por ahí, fue que Marte, están viendo que Marte tiene una tectónica, una, o movimientos tectónicos muy similares al, a nuestro planeta. ¿Verdad? Entonces, ahí es cuando te preguntas, bueno, pues realmente la dinámica que tenemos aquí, a lo mejor era muy similar allá. Entonces, ¿será ese nuestro futuro? No lo sabemos. Este, pero, pero sí, o sea, hay muchos productos volcánicos. Si, este, entonces, por ejemplo, Marte, ese es como que el más llamativo, pero tengo entendido que también hay otros volcancitos por ahí. Sí, sí, sí. Ok, no hombre, tremendo volcanzote. Y, ¿es, hay uno más grande aquí en la Tierra o es? Sí, bueno, no, así de grande como ese no. Como ese no, como ese no. Ese sí es un volcanzote. Un volcanzote, o sea, literal, sí. Ya para que lo veas desde el espacio, es como que hay, sí, imponente. Ajá. O acá que te digas, hay imponentes. Sí, existen varios. O sea, sí hay varios. Por ejemplo, tengo entendido que, que los de mayor altura se encuentran principalmente en, por Argentina, Chile, todas estas cordilleras que es, este, los, si mal no recuerdo, son las cordilleras de los Andes. Sí. Este, que es, que es un campo volcánico inmenso, ¿no? Un cinturón volcánico general, o sea, inmenso, ¿no? Que forma parte del tan famoso varo de fuego. Ajá. Entonces, uno de los más grandes, o algunos de los más grandes se encuentran en esta parte, Chile, Argentina, por ahí. Y los nombres, tengo entendido, por ejemplo, está el Nevado Ojos de Salado. Ajá. Que es de aproximadamente 6,900 metros sobre el nivel de mar, más o menos, más o menos. Ajá. Este, está, por ejemplo, el Monte Pisis, en Argentina, que también son aproximadamente 6,800, 6,900 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Entonces, sí, es una altura más. Están grandotes. Están grandecitos. Este, en Hawái, por ejemplo, son como que también los más típicos y los más bonitos y que todos hemos escuchado. Es el Mauna Loa, creo que se llama. Sí, sí, sí. De 4,200, 4,300 metros sobre el nivel. Y sí, eso es en general en el planeta, ¿no? O sea, ya hay más. O sea, debe haber más. Pero ahorita los que me acuerde, son más o menos como que esos. Sí. Pero hay más, o sea, seguro hay más. Sí. ¿Y en México? En México, bueno, en México, creo que nuestro favorito de siempre y que siempre hemos escuchado. Bueno, no sé cuál sea su favorito de siempre, porque en mi caso, el favorito de siempre es el Popocatépetl. Sí. Este, que creo que tiene como 5,500 metros sobre el nivel del mar. O sea, como quieras algo grande. Está grande. Está grande. Está imponente. Está imponente también, claramente. El Nevado de Toluca, el Nevado de Toluca, también es uno de los grandecitos aquí de México. Sí. Creo que él se tiene 4,800 o 4,700 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Y el pico de Orizaba también, por ejemplo, que está en Puebla, Veracruz, por ahí en esos límites. Creo que ese tiene entre 5,600, 5,700 metros sobre el nivel, más o menos. Son uno de los grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahorita recuerdo, son uno de los grandes. Porque no recuerdo ahorita la cifra del volcán de Colima. Ese sí, no me acuerdo muy bien. Pero igual es uno de los, por ejemplo, uno de los volcanes activos aquí en México, ¿no? Sí, sí, sí. Órale, no había escuchado hablar del de Colima. Pero por lo visto sí hay muchos volcanes ahí. Sí, sí. ¿Y cuál es tu volcán favorito? Ya no, ¿cuál es tu animal favorito, Nev? ¿Cuál es tu volcán favorito? O sea, ya no solo de México, sino en general. ¿Cuál es tu volcán favorito? ¿Activo o inactivo? Un activo y un inactivo. Por ejemplo, activo y un inactivo, para variarles. ¿Activo? Bueno, estoy entre el Popocatépetl, la verdad. Sí. Porque, por ejemplo, su historia, aparte de su historia, pues, histórica, ¿no? Que tiene, este, pues, la historia geológica para mí siempre es como, o sea, es como que para mí hablar del popo es como que impresionante porque, pues, ha estado por muchos años, ¿no? Este, no sé si lo podemos considerar como activo o pasivo o algo así, pero el del Chichonal también es, para mí me intriga mucho. Ajá. Este, tuve la oportunidad de ir al del Chichonal a subirlo. Y es muy impresionante, ¿no? Entonces, creo que esos dos son como que los activos, activos pasivos por ahí que me gustan mucho. E inactivos, este, yo creo que en vez de decirlo como volcán en específico, los diría complejos o campos volcánicos. Creo que esos son. ¿Cuál es la diferencia? Un campo volcánico, por ejemplo, es el que tiene diferentes estructuras volcánicas tanto y de diferentes edades y está compuesto por complejos volcánicos. Es decir, el campo volcánico puedes tener, por ejemplo, en una parte volcanes de alguna edad específica. Y luego te mueves tantito más hacia la izquierda y tienes otro tipo de volcanes de una edad un poquito más arriba o abajo. Ok. Pero al fin y al cabo llegan a presentar ciertas características más o menos similares, ¿no? Ok. Este, por ejemplo, un campo volcánico, el campo volcánico transmexicano, que así se le conoce, es una de las provincias geológicas más discutidas porque se ha discutido desde los sesentas y todavía se sigue discutiendo de ella, que abarca aproximadamente desde Puerto Vallarta hasta Veracruz, ¿sí? Entonces, comúnmente lo encuentras así en la literatura, campo volcánico transmexicano. Y el campo volcánico transmexicano está compuesto por distintos complejos volcánicos. Ok. Y el complejo volcánico es una unidad o un conjunto de volcanes o estructuras volcánicas que presentan similitudes. Entonces, por ejemplo, a mí, o yo creo que diré los que he estudiado hasta el momento, que son como que mis favoritos, uno en donde hice el doctorado, que es el complejo volcánico de la Sierra San Miguelito, que se encuentra en San Luis Potosí. Este, si han tenido la oportunidad de ir a San Luis Potosí o son de San Luis Potosí los que nos llegan a escuchar, han escuchado la Sierra San Miguelito. Bueno, la Sierra San Miguelito es un volcánico, son rocas volcánicas. Es un complejo volcánico. Este, ese, y ahorita uno que estoy estudiando que me está llamando así, me está volando la cabeza en muchos sentidos, es el complejo, o este, o el campo volcánico Michoacán-Guanajuato, este, que es ahorita donde estoy ahorita aquí en Morelia. Sí. Este, y pues aquí hay demasiados conos monogenéticos. Es uno de los campos volcánicos o complejos volcánicos más grandes del mundo. O sea, considerado así. Porque presenta cerca de cuatro mil, ocho mil, no recuerdo bien el número, de bonitos volcánicos, estructuras volcánicas. Sí. Entonces, si andan por Morelia, o andan por esta parte, este, todas las montañas que ven, amigos, déjenme decirlos, son o fueron volcanes. ¡Órale! Así es. Sí, sí, sí. Los favoritos de eso. Hay otro también para los amigos de Ciudad de México, este, Cuernavaca, por ahí. Este, la Sierra de Chichinau, Sí, por ejemplo. Este también está muy, muy llamativa. Es un campo monogenético, un complejo monogenético, este, de muchos volcáncitos. Entonces, igual si andas en Ciudad de México, o andas por allá, y ves conitos chiquitos, no son cerros, no les diga cerros nada más, son volcanes. ¡Wow! Sí, sí, sí. Es muy revelador, creo. Ya cuando empiezas a verlos, y es como que, ¡ay! Sí. Yo nada más lo veía como un cerro, ¿no? Sí me pasó. Que siempre no vivo el cerro, que vivo un volcán. Al rato, no, que el cerro de la... No, pero el cerro de la estrella de Tapalapa, ¿no? ¿O sí? No, ese sí es cerro. Ese sí es cerro. ¿Seguros? ¿Cómo? No. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? ¡Ah, vamos a ver! ¿Seguros? Este, ¿han escuchado la Sierra Santa Catarina? En... Creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Es cuando está el Valle de México, está toda la Ciudad de México, y en medio hay un volcán, hay una sierra, ¿no? Como un... Ajá. Ajá. Como que atraviesa. Exacto. Que atraviesa. Bueno, esos son conos monogenéticos, y son volcanes. Y el Cerro de la Estrella, si ustedes van al Cerro de la Estrella, también es producto volcánico, y también es un... Es un... Un volcán. Un producto volcánico, es un volcancito. ¡Oh! Fácil, siempre sí vivo en volcán. Ya puede decir que... Vivo en la España. Solo que lo conocemos como cerro, ¿no? Órale. Entonces, si van, por ejemplo, si van al Cerro de la Estrella, tengo entendido que... que su composición, o su nombre, según su composición, creo que son basaltos, basaltos andecitas, por ahí. Entonces, si van, y ven rocas grises, colores negras, más o menos por ahí, con agujeritos, así como burbujitas, que se parecen al molcajete. Ok. Que se parezcan al molcajete. Maltezonte, pero negro. Me gusta la descripción. Exacto. Porque, bueno, un molcajete está hecho de una roca volcánica. Este... Bueno, ahí en el Cerro de la Estrella, no he tenido la oportunidad de ir, pero sé que hay estudios por ahí, y tengo entendido que sí, son colores negros, grises, a lo mejor rojizos en algún punto. Sí. Este... Pero sí, amigos, es un volcán. ¡Oh! ¡Gato revelado! Impresionante. Ay, qué bonito. Eso me pasó a mí como hace tres años en el Estado de México, está el pueblo de mis abuelitos, abuelitos maternos. Hay un cerro ahí, que es el Cerro de Cocotitlán. Ok. ¿Me suena? Toda esa región. Después de Toluca, antes de Iztlahuaca, Tlacomulco, para los que sean de Estado de México, de esa zona. Y siempre decíamos, cerro, cerro, cerro. Yo creo que tiene más de tres años, ¿no? Y a ver, vamos a investigarlo, porque dije, voy a investigar cómo se llama el pueblito, ¿no? Y según el internet, es un volcán, o fue un volcán que ahorita ya está inactivo, pero decía volcán inactivo de agua. Yo, ¿cómo? ¿Cómo que de agua? Sí, es que, por ejemplo, hay algunos que se generan, no totalmente de agua, sino es que la lava o el magma tiene contacto con el agua. Entonces, a veces, por ejemplo, en la zona donde hay una fisura o donde van a hacer un volcán, este, hay un lago o hay un cuerpo de agua o algo por el estilo. Entonces, lo mismo que les platico hace ratito, es algo caliente, toca con agua fría, explota. Hasta efectos especiales, pues sí, explota, ¿no? Y se hace algo catastrófico, ¿no? Bueno, sí, es realmente catastrófico cuando se forma. Entonces, explota y a veces se genera un cráter, nada más así, nada más del circulito, o a veces se genera un cono monogenético, ¿verdad? En diferentes formas. Sí. Pero sí, justo eso. Ok. Por eso es que le dicen de agua, ¿no? Porque seguro tuvo contacto el mago. No es que venga el agua y genera. Que saque agua, ¿no? Estaría bien divertido. Estaría bien, loco, sí, 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 pero no, 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 comúnmente pasa eso, ¿no? Ok, órale, no, ahora sí, qué buenos datos. Pura data. Exactamente. Y hablando de data, interesante un tanto, para los que nos acabamos de enterar que probablemente vivimos en volcanes, afortunadamente, inactivos, ¿qué medidas de seguridad o protocolos se tienen en general? Bueno, las autoridades deben tener, supongo, en caso de alguna erupción, etcétera. Bueno, primero que nada, los volcanes activos y tanto las zonas cercanas de los volcanes activos se mantienen monitoreadas, ¿no? Entonces, hay distintas herramientas para monitorearlos, ¿verdad? Que eso ya lo hacen institutos ya más especializados. Este, y por ejemplo, a partir de estos monitoreos y a partir de, si no me estoy equivocando, es a partir un poquito de erupciones previas, se hace algo conocido como mapas de peligro volcánico o mapa de peligros. Entonces, este mapa de peligros comúnmente, por ejemplo, en el Chichonal, en el Popo, los existe, me imagino que en el de Colima también. Este, y comúnmente lo dibujan como un semáforo. Entonces, se hace cuenta que tienen el mapa del volcán y, por ejemplo, hay una orilla amarilla, una naranja y una roja, ¿no? Entonces, claramente el rojo no te acerques, no vivas ahí, ¿verdad? Trata de no vivir ahí, ¿verdad? El rojo. Amarillo es como que, bueno, posiblemente, si hace erupción, esto puede llegar, pero a lo mejor no es tan letal. O sea, sí tendrías precaución ahí. Y a lo naranja... Y le corre si te salvas, ¿no? Casi, casi. Y a la naranja es un poquito más, pues, tienes un poquito más de tiempo de evacuar, ¿no? Y tengo entendido que, por ejemplo, las medidas, cuando ocurre una de estas cuestiones que, esto sí quiero dejarlo como que bien definido, no podemos predecir erupciones volcánicas. No podemos. Aunque lo hagas, aunque estés monitoreando mucho, 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 o por mucho tiempo, aún es la naturaleza es así y a veces te da sorpresas, ¿no? Entonces, lo que sí es que estos monitoreos te ayudan a prevenir o a actuar rápido. Entonces, por ejemplo, casi siempre, previo a un, a una erupción volcánica, a veces, en la zona hay como que pequeño movimiento sísmico, ¿verdad? Entonces, según el tipo de movimiento que haya, tengo entendido que, que te avisa como que, ah, mira, posiblemente entre, posiblemente pueda haber, ¿verdad? Porque se movió ahora sí abajo, ¿no? Hubo un movimiento más o menos de esta forma. Tengo entendido que es así. Entonces, tengo también entendido que las, pues, los encargados de las prevenciones, pues, tienen sus zonas de monitoreos, hacen sus mapas, hacen, este, estas, estos canales, estos, checan estos canales, ¿verdad? De, de sismo, si se hace. Y cuando ya ocurre, porque por X o Y razón salió, después, o sea, no nos enteramos y salió y hay producto de lava o cenizas o estas colonias eructivas, pues, siempre tienen a la comunidad de alrededor, tengo entendido que, que hacen las evacuaciones lo más pronto posible, ¿no? Entonces, cuando la gente que vive alrededor, lo más seguro, ¿verdad? Que depende de cada quien claramente, pero lo más seguro es que tenga ya, pues, preparado, ¿no? O sea, como que, ¿sabes qué? Si hace erupción un volcán o si hace erupción aquí mi vecino volcán, este, pues, tengo que tener mis cosas importantes rápido, ¿no? Para hacer una evacuación. Exactamente. Y, por ejemplo, si llegas a estar cerca de alguna erupción, que esperemos y nunca pase, ¿verdad? O sea, todos, yo en mi parte sí me encantaría ver una erupción. Sí. Como que en vivo. Pero, pero sí, pues, obviamente tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Tienes que tener mucho, mucho cuidado, este, protegerte ojos, cara, cuerpo, etcétera, ¿no? O sea, siempre tener como que estas protecciones. Algo como que un sueño de muchos, porque yo creo que lo llamaríamos si un sueño de muchos que estamos en esta rama es ir a muestrear lava recién salida, ¿no? Entonces es algo, y sucede, o sea, sí, sí se hace, o sea, sí se hace, este, pero son cosas que yo creo que muchos que estamos en esta rama nos encantaría hacer, ¿verdad? Pero, pues, bueno, a veces se da, a veces no se da. Este, es muy interesante cómo se muestra el flujo de lava activo, ¿no? O sea, como que estos ríos de lava que se ven, muy interesante. Pero sí, este, sí existen distintas medidas de seguridad y yo lo que puedo recomendar es que si están cerca de una zona activa, una zona volcánica activa, es háganle caso a las autoridades, o sea, ellos van a saber qué hacer porque ya están preparados para esto. Órale. No, pues, qué padre, qué bonito. Y ahora sí, ya para terminar porque todo lo bonito, todo lo que inicia tiene un final, lamentablemente, porque me la estoy pasando a todo, ¿verdad? Me gustaría preguntarte sobre la importancia de los volcanes, su función en el planeta. ¿Para qué sirve? Fíjate, es una pregunta muy bonita, y siempre me gusta cuando de repente tengo charlas con amigos o así, es como que bueno, pues, ¿por qué esto es un volcán? O sea, ¿qué te sirve? No quiero preguntar. Sí, o sea, pues un volcán realmente, aparte de que ayuda a nuestras atmósferas a equilibrar temperaturas, o sea, por ejemplo, antes de que sucediera todo este, todas estas cuestiones de daño de capo de ozono, etcétera, o sea, muchísimos años, muchísimos miles y millones de años atrás, pues gracias a los volcanes se ayudó a que se equilibraba la temperatura de nuestro planeta, ¿verdad? Porque pues, hagan cuenta que los volcanes sirven como, con la misma olla de presión, ¿no? O sea, van liberando gases y van liberando material y va equilibrándose todo. Entonces, primero que nada, gracias a los volcanes, pues puede existir vida, ¿sí? Incluso los productos volcánicos o magmáticos son ricos en muchos minerales y muchos nutrientes tanto para la flora como para la fauna, claramente, porque si hay un estilo de flora va a haber un estilo de fauna, claramente. Y ustedes lo pueden ver, pueden hacer este ejercicio en casa, pueden ver un mapa geológico de México, por ejemplo, en este caso de México o en la zona en la que estés y un mapa de flora de México o del país en el que estés y compáralo y vas a ver que, por ejemplo, va a haber muchos bosques en donde hay volcanes y va a haber mucho estilo de plantas o de flora rica en ciertos nutrientes, ¿verdad? Que se va a dar solamente en una zona específica y te aseguro que va a haber volcanes relacionados o materiales volcánicos relacionados. Entonces, por ejemplo, los productos volcánicos o los volcanes en sí controlan eso también y van a controlar eso también, ¿verdad? Y justo eso, yo creo que podría decir eso, que en general los amigos volcanes nos han ayudado en nuestro planeta y en la evolución de nuestro planeta para que también nosotros estemos aquí, para que la vida exista también. ¿Qué ironía? Bueno, no sé si les resulta igual de irónico como a mí, pero que el hecho de que una erupción como la conocemos o el concepto que se tiene muchas veces es como no, destrucción y ya tu casita quemándose, etcétera, y resulta muy irónico que en la naturaleza los volcanes sirvan mucho para construir los biomas y todo lo que conocemos tal como lo conocemos. Exacto. Ahora sí que los arquitectos del planeta. Casi, casi. Sí, es súper irónico. Por ejemplo, aquí en Morelia, Michoacán, existe el volcán El Paricutín, que ya en febrero, en febrero de este año se cumplen 80 años de su creación, o sea, de la formación del volcán. Este, y por ejemplo, la, eh, tuve la oportunidad de conocer y ser amigo y colega de, de alguien que entrevistó a personas que vivieron la erupción, o sea, la creación de este volcán y dicen que claramente, o sea, pues fue muy catastrófico y pues todo lo que tenían ahí, pues lamentablemente se destruyó, pero después de eso dicen que, que fue lo mejor que les pudo haber pasado porque antes de esto, algunos dicen eso, ¿verdad? No todos, pero algunos dicen eso, que antes de esto, por ejemplo, la zona, pues no había mucho turismo y era un poco infértil y así, ¿verdad? O sea, era un poco malo para la ganadería y la agricultura y todo esto, pero después de que nace este volcán y que sale todos estos, todos estos flujos y todo esto, ya después de que nació, pues empieza a ver, como tú dices, nuevos biomas y nueva flora y nueva fauna y entonces pues ya empezar a plantar otro estilo de, de árboles, ¿verdad? Y de frutos y por ende, nuevos y distintos frutos, pues puedes hacer la agricultura y ganadería bien y por ende va a haber, va a haber este trabajo, ¿no? Y aparte de que, como fue un volcán que les tocó a geólogos en que estaban empezando esta carrera, pues de repente llegaba a turismo, ¿no? Entonces también, porque querían estudiar, era un volcán recién hecho, recién nacido, era un bebé ese volcán, entonces estaba chiquito, ¿no? Entonces 80 años, pues querían ir a verlo, ¿no? Entonces venían extranjeros, incluso mismos nacionales y pues creció el turismo. Entonces irónicamente algo destructivo hizo que tuviera más vida, ¿no? en una zona. Filosófico suena eso. Sí, exacto. Órale, pues qué bonito, qué padriuris, yo me la pasé genial, imagino que Karen también, su sonrisota. No sé si tengas algún comentario final para darle cierre al episodio, Darío. Pues, no, realmente, este, no le teman a los volcanes, o sea, sí, témanle, déganle su respeto. A los volcanes activos, témanle su respeto. Algo muy, también que me gustaría decirles, no, no podemos tirar la basura dentro de volcanes activos, entiéndanlo, por favor. No. Porque muchos de repente han preguntado, ¿no? Como que, oye, ¿por qué no? Pues toda la basura que tenemos aquí, pues la tiras a un volcán activo. No, muchachos, no se puede, no se va a hacer, no, olvídense de esas cosas. Pero ya, fuera de broma, agradecerles el espacio, agradecerles el tiempo. Gracias a ti. Este, y pues nada, si les, si quisieran saber más de este u otros temas, pueden seguirme en mis redes, en las redes de Platicando la Tierra, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, como Platicando la Tierra, y en TikTok igual, como Platicando la Tierra. Ahí andamos, todos lados. Y pues, geosciencia para todos, chicos. Muchas gracias. Excelente. Karen. Y pues, muchas, muchas gracias, Hario, porque en verdad, creo que es un tema, un tema bastante interesante, como dijeron al inicio yo realmente, por así que, pues no sabía absolutamente nada de muy canes, pero creo que lo hiciste de una manera muy, muy amena, que logró, además de captar la atención, causar esa curiosidad, ¿no? porque efectivamente si nos seguiéramos, nos seguimos unas dos, tres horas platicando con todas las preguntas que se tienen, pero realmente a mí me encantó muchísimo este episodio y el cierre, no sé, como que ese toquecito un tanto filosófico sobre que algunas cosas destructivas pueden llegar a traer mucha vida, como bien comentabas, no nada más es como en la naturaleza, o bueno, más bien todo viene desde la naturaleza, porque muchas veces igual, extrapolándolo, llegan a suceder cosas que dices, ay, es que por qué esto, ¿no? O no se te dan las cosas como tú quisieras que llegaran a pasar, pero muchas veces es por algo que es aún mejor, y como está este claro ejemplo que es en los volcanes. Claro. Y pues se acabó. ¡Woo! Y pues nuevamente Darío, muchas, muchas gracias, fue una plática, fue un tema muy bonito, igual como lo menciona Karen, me quedo con todo, pero con ese toquecito del final, acá súper poético, filosófico, y también muchas gracias a todos por andar escuchándonos, tanto en Spotify, en YouTube, recordándoles que también nos pueden seguir en TikTok, Facebook, Instagram, ¿cuál? ¿Se me pasa alguna, Karen? Twitter. Ándale, para los memes, pues, esta fue la segunda parte de este episodillazo, hablando de volcanes, y nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.